Scorpio, dejaros guiar por la estrella mágica en estos días. ¿Qué mensaje tenéis? Bueno, Scorpio. Regálate un momento deseado. Haz realidad ese momento, tanto tiempo deseado por ti. No lo postergues más. No demores el hacerlo realidad. Vívelo. Bueno, que regaléis, bueno, que regaléis ese, os regaléis un momento deseado a vosotros mismos, a vosotras mismas. Posiblemente muchos de vosotros, pues hace tiempo que anheláis algo. Y es el momento, pues, que esta estrella mágica también es la que os guía en estos días también. Para que hagáis realidad ese momento que tanto tiempo deseado habéis dejado en el tiempo. Que no demoreis sobre todo en hacerlo realidad, que lo viváis. Es un momento deseado, pues cada uno lo podéis asociar con la situación que estéis viviendo en estos momentos. Y sobre todo es un momento, pues, sobre todo en estos días, no sé si será relacionado también. Al igual, yo pienso que con la familia también, pues que estáis en estos días tan especiales, en los que nos estamos aproximando, como en la Navidad también. Para que hagan realidad esos momentos también tan deseados por vosotros o por vosotras. Gracias, estrella mágica, por este mensaje.